Muy astuto, una marca de diseño independiente que trata de destacar todo lo que sea el diseño ver que una mujer se pueda sentir sexy, segura, independiente creo que quiero destacar con mi ropa ese estilo de mujer que marque eso ¿Sos formoseña hace cuánto que haces esto? Pues hace tres años estoy estudiando me lancé recién el año pasado, un año y obviamente quiero conquistar el mercado formoseño que es mi mayor sueño gracias a Dios se me está dando toda la oportunidad y seguir para adelante con formosa ¿Qué ropa haces y para qué tipo de mujer? Más que nada para adolescentes, entre 16 y 17 años a partir de esa edad, hasta los 25 hago de todo, desde el pret-a-porter hasta ropa urbana y vestidos ¿Y dónde se pueden conseguir tus diseños? Por ahora se pueden conseguir en Facebook en mi Facebook de muy astuta pero gracias a Dios recibí un montón de propuestas de boutique en Formosa así que muy pronto, si se cierra el trato para julio ya van a tener alguna boutique de Formosa ¿Estás viviendo acá por ahora, no? No, estoy en Córdoba Quiero seguir perfeccionándome estudiando todo lo que pueda pero sí, mi mayor meta es venir y tener mi propio local en Formosa ¿Cuántas colecciones tenés ella? Con esta, tres ¿Cuesta ser una colección? Muchísimo Más que yo, recién empiezo desde el cortar hasta coser hasta pensar en qué diseño, en qué inspirarme qué seguir, seguir una línea y bueno pero todo vale la pena cuando está en pasarela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!